Un paraíso para los nostálgicos de la época soviética. Seis años después de su inauguración, el Museo de las Máquinas Recreativas Soviéticas de Moscú sigue registrando una importante afluencia. Tres hermanos están detrás de esta idea. En un primer momento pensaban guardar los juegos para que los heredaran sus hijos, pero se dieron cuenta del potencial del proyecto que desvinculan totalmente de la política. No queremos reproducir una época ni hablar de política o de la época soviética. Aquí no hay banderas, no fuimos miembros de las juventudes soviéticas. Simplemente queremos mostrar los juegos que se usaban antes. Quienes fueron niños en tiempos de la URSS tienen la posibilidad de mostrar a sus hijos cómo pasaban las horas muertas. De alguna manera estos tiempos soviéticos, estas monedas antiguas, estos recuerdos de la época soviética forman parte de nuestra infancia. Juegos, muchos de ellos de guerra, ideados durante la Guerra Fría, que dos décadas después siguen teniendo éxito entre los más pequeños.